¡Hola! El día de hoy les traigo un nuevo review y esta vez es uno por el que estoy muy emocionada porque es sobre protectores solares y saben que me encanta probar protectores solares. Estoy muy feliz de poder hablarles de este protector solar que es mi nuevo favorito actual. Y este es, digamos, como el hermano o hermanito del Zinfusion Water, del cual yo hice un review hace unos años porque estaba fascinada con ese protector solar. Luego fui cambiando con distintos protectores porque siempre me gusta probar. Tuve mi época de probar con marcas más naturales. Pero hace un año decidí volver a empezar a utilizar protectores solares comerciales, por decirlo de alguna manera. Este protector solar que es el Zinfusion Water, pero es la versión urbana. El mismo nombre lo dice, está diseñado para las ciudades. Entonces, ahora les paso a explicar. Este protector maravilloso porque me encanta. Lo tengo utilizando ya más de un mes. Entonces creo que puedo decirles muy bien cuál es mi opinión. Lo utilizo todos los días, excepto por ahí un día a la semana siempre me gusta estar con la cara totalmente lavada y no ponerme nada. Lo único que sí me coloco es un hidrolato, que es un tónico, no para reequilibrar la piel después de que le has dado su limpieza. Entonces, ¿de qué trata este Zinfusion Water Urban? Esta es la cajita en la que viene, que es prácticamente la misma que la del Zinfusion Water. Sus propiedades son súper parecidas, pero hay ciertas diferencias que es lo que le dan ese toque especial para ser un protector solar diseñado para utilizar en las ciudades urbanas. Y bueno, como siempre, Zinfusion Water no irrita los ojos. Este de aquí tampoco. Y ¿cuál es la diferencia que tiene con el Zinfusion Water normal? Es que este, su SPF es de 30, que sí es un poco más bajo que el SPF 50. Yo lo escogí porque su factor UVA es tres veces más alto de lo que suele venir normalmente. Es decir, tres veces más alto de lo que viene, por ejemplo, en el Zinfusion Water solito, que no es urban. ¿Por qué yo me incliné hacia preferir un factor más importante de UVA que de UVB? Porque el UVA es muy importante para proteger de las manchas y de las hiperpigmentaciones de las que yo tengo en la frente. Además, esto también te protege contra la luz azul y también es algo personal, ¿no? Yo estoy prácticamente todo el día en casa y bueno, creo que mucha gente actualmente. Y estoy la mayor parte del tiempo frente a una computadora y la luz que tiene esa computadora es bien azul y ni siquiera la puedo bajar porque usualmente en mi computador personal este sí le bajo la luz azul, pero esa no. Y bueno, en general, estoy todo el día en casa, no recibo mucho el sol directamente como para evitar que se me ponga la cara roja. Además, si es que yo salgo es solo por un ratito, no estoy una hora, dos horas bajo el sol y casi siempre que salgo, más a una hora en verano, utilizo una gorra que es un protector físico, es una barrera física y qué mejor que eso. Y además con la mascarilla y todo eso, la verdad que cuando salgo, como estoy con la mascarilla y el gorro y todo encima, y encima uso lentes, entonces creo que no hay necesidad de ponerme ningún protector cuando salgo a la calle porque, o sea, estoy toda cubierta. A menos que salga por ahí ya después como por la tarde, que ya no está tan fuerte el sol, entonces ahí sí no uso una gorra, pero sí me pongo protector solar entonces en la frente, pero solo en la frente. Y como a esa hora el sol ya no pega tanto, entonces con esto, un factor de 30 y como tiene el UV alto, me va a proteger contra las manchas. Entonces es por eso que yo escogí este Easy Infusion Water Urban. Opté por él porque yo ya conocía a su hermano mayor, que es el Easy Infusion Water Solo y me había gustado mucho. Miré un poco más sobre este y vi que se adaptaba más a mis necesidades. Bueno, yo ya conocía el empaque, bueno no, el empaque es este, pero la botellita en la que viene es de mis favoritas porque es súper chiquitito, me encanta, es así que lo coges con la mano, o sea, es riquísimo, o sea, es como un cosito precioso. Entonces, y bueno, yo ya sabía que si era Easy Infusion Water es que es muy fluido y no hay nada que me guste más. Especialmente después de haber probado otros protectores que no han sido muy fluidos y que además me han sacado bastantes granitos y yo ya sabía que con este no me iba a pasar eso y obviamente ese ha sido el caso porque utilizando este es que mi piel ha ido mejorando después de haber utilizado otros protectores que me obstruían bastante porque tenían demasiadas siliconas. Era como el primer ingrediente de la silicona. En cambio este, si bien tiene siliconas, porque me he revisado obviamente todos los ingredientes, pero la silicona recién está en el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, es el séptimo ingrediente recién. Entonces está ya como a la mitad de la lista, entonces no hay tanto problema y obviamente siempre al final del día me lavo muy bien el rostro y ya está. Con eso súper bien, o sea, lo mantenemos ahí controlada hacia raya las siliconas. Estas que no me agradan para nada. Les voy a leer también lo que dice en la cajita porque siempre me gusta ver qué es lo que ofrece el producto. Y bueno, dice... Es un fotoprotector facial de fase acuosa y textura ultra ligera de uso diario que protege la piel del daño oxidativo inducido por la polución urbana y ofrece una protección reforzada en espectro UVA y luz azul. Entonces también el tema de que protege de la polución es muy importante para el entorno en el que yo vivo o si vives también en una ciudad, tengo el smoke a diestra y siniestra por donde vivo. Entonces este protector se adapta perfectamente porque de igual manera así no salga, las ventanas están abiertas y yo tengo avenidas grandes por las que pasan muchos buses que botan humo negro. Entonces eso siempre corre en el aire. Entonces este protector me encanta. Es perfecto para mi día a día actual. Es una protección urbana. Protección ideal para entornos urbanos. Alta protección solar y bueno, protección UVA y luz azul y antipolución. Eso ya lo dije. No irrita los ojos. Evaluado bajo control oftalmológico. Textura ultra ligera de absorción inmediata que no deja residuo. Base ideal de maquillaje para todo tipo de pieles. Wet skin. Puede aplicarse en la piel húmeda especialmente diseñado para integrarse en la rutina de belleza. Bueno, todo esto es súper cierto. No irrita los ojos. A veces me los pongo en los ojos y normal no me pasa nada. En cambio con otros protectores, cuando me los pongo como en la órbita de los ojos, en los párpados. A veces me saca un cierto sarpullido muy ligero. Pero este nada de nada. O sea, en eso súper bien. Y sí me lo he puesto sobre la piel húmeda y se absorbe súper bien. Bueno, como base para maquillaje yo creo que en verano ponerse maquillaje no. Y no soy muy fan de ponerme un fotoprotector debajo de un maquillaje. Y maquillaje de días como que no. Bueno, no sé. En fin. Entonces, las instrucciones que te dicen acá es que se aplica generosamente sobre la piel seca. Que también puede estar húmeda. Obviamente no mojada. Como último paso de la rutina del cuidado de la piel. Y acá también con este tema del último paso del cuidado de la piel. Es justo en el último video que les hice el review. Serum de bioderma del Hidravio. Especialmente en verano y si vives en climas húmedos. Ponerte tanta cosa en la piel. Como que el serum y después el hidratante y después el protector solar. Y después el maquillaje es como too much. Además que usualmente siempre suelen tener siliconas estos productos. En mayor o en menos concentración. Entonces, por ejemplo, este tiene poca concentración y está apto. Pero si por ejemplo. Imagínate, ponte que en el mejor de los casos. Todos estos productos tengan siliconas pero en baja concentración. Pero, otra vez pero. Si tú los juntas todos en el mismo momento. O sea, te pones el serum que tiene un poquito de silicona. Bueno, ya, está bien. Y te pones un hidratante que también tiene su poquito de silicona. Va sumando. Y te pones el protector solar que tiene su poquito más de silicona. Va sumando la silicona. Entonces, eso se va acumulando en los poros. Y a mí, la verdad, no me gusta. Y ya lo he probado y no me va muy bien. Y no siento ningún efecto así como positivo. Como que contrarreste la obstrucción de mis poros por las siliconas. Entonces, yo sinceramente he encontrado que la manera ideal. Especialmente en verano. Ya está en invierno, diría yo. Pero bueno, no sabría decirles porque vivo en un clima muy húmedo. Entonces, en realidad, les estoy contando mi experiencia, ¿no? De lo que estoy experimentando ahora con este clima. Entonces, en un clima húmedo. La verdad que es suficiente para mí lavarme el rostro. Muy bien, obviamente. Con un gel limpiador. Y después, me pongo un hidrolato. O sea, un tónico. Pero yo de tónico uso un hidrolato de rosas. Que me parece que es la mejor opción para un tónico. Porque es más natural. No estás agregando más cosas en tu rostro. Más que un hidrolato puro y simple. Y después, mi protector. Y suficiente. Con eso mi piel está súper bien. Está bien hidratada. En la noche me lavo la cara. Y bien. Y además, esto me parece que también estaría ideal para usar en invierno. Porque en invierno también el sol no está tan fuerte. Y también estamos dentro de casa. Y actualmente estamos siempre frente a la computadora. Además, ahora, ahora, en tiempos de cuarentena. Entonces, nada. A mí me parece realmente ideal. Y ahora, les paso a mostrar la textura. Que es prácticamente igual a la de Lizzy Infusion Water. Es increíble. Me súper, súper encanta. Ah, y otra cosa me estaba olvidando. Es que es Sea Friend. La fórmula contiene en su mayoría ingredientes que son biodegradables y o inorganes. Antes de utilizarlo siempre, lo agito un poquito. No lo indican, pero no sé. Siempre me gusta lo que está muy líquido. Me gusta siempre removerlo para que todo esté bien parejito. Entonces, lo abres. Ahí está. Colocas acá. No quiero bastar mi producto. Así que voy a poner solo una gotita. Y creo que basta porque se expande súper bien. Te pones un poquito y se expande muy bien en el rostro. Pero tampoco se pongan tan, tan, tan poquito porque tiene que cubrir bien todo el rostro. Entonces, bueno, ustedes saben. Ustedes ya más o menos saben la fórmula de poner como dos tiras de los dedos. Que con otros protectores me parece demasiado porque son muy espesos. Pero este que es súper fluido. Si le pones las dos tiras acá, súper bien. Entonces, como ven, es súper fluido. Ahí se empieza ya a chorrear. Si lo golpeas, se chorrea más. Y a ver. Ay, me encanta. Es súper líquido. Miren cómo se expande. Es una maravilla. Es riquísimo. Tiene perfume, pero está ya al final de la fórmula. Entonces, la verdad es que el perfume es muy, muy, muy suavecito. Y no me causa ningún tipo de irritación. Incluso menos que algunos otros protectores solares que no tienen perfume. Pero no sé qué cosas tendrán que sí me han causado un poquito de irritación. En cambio, este para nada. Entonces, bueno. Es como que no te has puesto nada. Es maravilloso. Se absorbe maravillosamente en la piel. No te deja pegote. No te deja abrir. No te deja nada. Es increíble. Y además, otra cosa maravillosa de este protector solar es que tiene ácido hialurónico. ¿Saben qué? Me encanta el ácido hialurónico. Es una maravilla para muchas cosas en la piel. Y eso es lo bueno de este protector porque esto te aporta hidratación. Entonces, yo creo que en verano, si esto ya tiene su ácido hialurónico que te hidrata un poquito, pues suficiente. Con el calor que hace y con la humedad, ¿para qué le vas a poner más cosas a tu piel? Se va a ahogar. Inclusive, vas a notar cuando te pones muchas cosas, la piel se opaca. Tienes que dejar a los poros respirar. Por eso es muy importante evitar, en lo posible, las siliconas. Y si no la puedes evitar, como en este caso esto lo tiene, pues fíjate que tenga baja concentración. Y por suerte, esta maravilla tiene baja concentración de silicona. Así que, suspiro por él. Recuerden todos que son los rayos UVA los que causan el fotoenvejecimiento y las manchas hiperpigmentadas. Entonces, este va a ser tu mejor amigo si quieres prevenir las arrobas, las manchas. Y encima viene con ácido hialurónico, o sea, ¿qué más quiere? Bueno, espero que les haya sido muy útil el video. Si no lo han probado, les animo mucho a que prevene este productor solar. Es una maravilla. Me encanta. Recuerden de darle like al video y también de suscribirse al canal para más videos, más reviews y más, pues, conversaciones sobre la piel y cositas. Espero que tengan un lindo día, noche, madrugada, no sé, desde donde sea que me estén mirando. Adiós.